Ya veremos qué pasa. Sánchez es el más votado de España. Los españoles están para que les miren, porque se están pegando un tiro no en el pie, sino en la barriga. Oye, hay gente que vota a vos. Punto uno. Punto dos. Punto dos. Hombre, que me digas tú que Sánchez, que ojalá que gane Sánchez porque así frena vos, pero coño, ¿cómo puede una persona inteligente como tú decir esa barbaridad? Es decir, que un ignorante que está llevando la economía a la ruina. Y luego veremos las cifras. Punto uno. Punto dos. Un guerra civilista y un traidor a España es mejor que gane este individuo, que gane unos tíos que tienen un programa económico sólido, coherente para levantar a España y que defienden a España y que son los únicos partidos que defienden a España. Yo, mira, perdona, no te entiendo. No lo entiendo. Trata usted como hechos objetivos, valoraciones personales. No me contestes, no me contestes. Bueno, pero que para eso estamos sin interpelas. Que no lo entiendo. Luego ya me contestas, si quieres. Y luego tú dices, vamos a ver, en la derecha hay tres partidos. El A, el B y el C. Y en la izquierda está Sánchez sentado fumándose un puro. Bueno, no, el que se fumaba puro será Rajoy. Este no fuma puro. Bien, ABC. Bueno, yo no sé, pero yo, en fin, matemáticas sea algo. Yo creo que en la izquierda hay dos partidos y luego después están toda otra patulea de los siempre traidores del PNV, los de RC, no sé qué, no sé cuánto. Es que en el otro lado hay como seis. Entonces, no sé de dónde te saca a ti esa matemática de que en el otro lado hay tres y Sánchez está tumbado, iba a decir en el colchón, en el colchón no porque ya lo ha sacado. Donde esté sentado y en el otro sitio no está más que él. Hombre, están los señores de Podemos. Está la Carmena, está Lechenique, están los del PNV, están los Etarras. Bueno, pues no lo sé de dónde sacas esa lectura, que me parece una lectura de un simplismo apabullante, pero es que además es que no es así. Y vamos, cualquier niño de primaria que sepa sumar se da cuenta de que en un lado hay tres y en el otro hay seis o siete. Por eso el Piblás funciona. Los votantes somos lo que somos. Al final todo se reduce a el Piblás. Porque todos sabemos lo que está cerca y lo que está lejos. Oye, pero se educaron a toda la generación. Se ha dicho antes en la mesa una cosa que no es cierta. Las comparaciones, cuando se ha hecho una comparación entre partidos nacionalistas y partidos nacionales, como el caso de Izquierda Unida o de UPyD, con el PDCAT, que antes se llamaba de otra manera. Hombre, no me comparéis esas cosas. Porque es que los partidos nacionalistas, gracias a estos miserables que hicieron los que redactaron la ley electoral y la Constitución y tal, que mi gran amigo Camilo José Cera decía que si hubieran tenido vergüenza de honor se habrían pegado un tiro, cosa que no hizo ninguno. Pues todos han muerto en la cama. Estos tíos, los votos de los nacionalistas valen cinco veces más, cinco veces más que los de no nacionalistas. Por lo tanto, por favor, no mezcléis las churras. Siendo verdad lo que decís, no mezcléis las churras con las merinas.